Ando chulo por la calle con mi nave Todos van mirando por el ruido de los graves Me paro en el semáforo, todos quieren la clave Pero ni el CCI la sabe Ando todo chulo por la calle con mi nave Todos van mirando por el ruido de los graves Me paro en el semáforo, todos quieren la clave Pero ni el CCI la sabe Tengo un secreto por debajo del capoque Hago que retube y te te abre el pantalón Hago que me baja desde el ritmo del basón Pone Profe B pa' que le metas presión Mueve ese booty al ritmo del tambor Escucha como truena el sonido del motor Báilame despacio encima del capoque Policía brandador no se mete cabrón Me escuchaste, tú le metes despacio Mientras en mi nave va flotando por asfalto Te paras a mi lado y te quedas extasiado Yo ando todo chulo, acelera que nos vamos Ando chulo por la calle con mi nave Todos van mirando por el ruido de los graves Me paro en el semáforo, todos quieren la clave Pero ni el CCI la sabe Ando todo chulo por la calle con mi nave Todos van mirando por el ruido de los graves Me paro en el semáforo, todos quieren la clave Pero ni el CCI la sabe Ando todo chulo por la calle con mi nave Ando todo chulo por la calle con mi nave Todos van mirando por el ruido de los graves Me paro en el semáforo, todos quieren la clave Pero ni el CCI la sabe Ando todo chulo por la calle con mi nave Todos van mirando por el ruido de los graves Todos van mirando por el ruido de los graves Me paro en el semáforo, todos quieren la clave Pero ni el CCI la sabe ¡Suscríbete al canal!